Bueno, en nuestro estudio el Dr. Ricardo Lórez, líder de prevención del CONCEP. El Dr. Lórez nos trae un folleto muy interesante. Miren, ustedes vamos a hablar con el Dr. Lórez justamente lo que acabamos de ver, el problema de la droga en los colegios. Dice este folletito, ¿no? Alguien podría estar hablando de drogas con tus hijos. Y tú, ¿cuándo lo vas a hacer? Se pregunta. Qué interesante, me suena interesantísimo, doctor, esta iniciativa de ¿cuándo hablar con los hijos de droga? Gracias. Bienvenido, buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cuándo hablar es ahora? No podemos postergar, porque no es solamente de drogas que tenemos que hablar, sino que tenemos que conversar con nuestros hijos. La familia ha estado ausente en todos los programas de prevención. Generalmente se ha dirigido a los estudiantes, a los jóvenes, y la familia ausente. Se dice que no asiste cuando es convocada por las instituciones educativas. Habría que analizar el día, la hora de esa convocatoria, los temas, la dinamia que tiene esa convocatoria, ¿no? Porque en realidad no hay. Pero sin familia no tenemos nosotros nada, ni educación ni prevención posible. Por lo tanto, este es un gran paso que tenemos para orientar a la familia. No todos los casos de usos de droga deben, ameritan una atención residencial. A veces es una atención simplemente en el centro de salud, una atención ambulatoria. Pero no es que los padres nos dicen, yo quiero que lo interne. Pero los padres tienen también que asumir su responsabilidad. En los planteles, en las unidades educativas, no tienen cualquier cosa. Tienen lo más preciado que tiene un ser humano, que son sus hijos, y no necesitan ser obligados a asistir. Asistir en cómo van, en su rendimiento, en su disciplina. No solamente por la droga. No, pues la droga es el detonante, la droga es el resultado de todas esas desatenciones, esas postergaciones que tenemos en la familia. Hace una semana, doctor, asistimos nosotros a una reunión. Creo que más habían periodistas que padres de familia. No pasaban de 15 los padres de familia. Entonces, después, yo siempre lo digo y me ratifico. Después reclamamos. La autoridad tal no hace nada. Yo pregunto, ¿y cuándo fueron ellos a la reunión? Si no se preocupan, ¿cómo el resto tiene que preocuparse? Ese es un problema serio. Y frente a ese problema, ¿qué se hace para abordarlo? No para erradicarlo, para eliminarlo. Para abordar la situación. Las preguntas son claves. ¿Por qué no asisten los padres? Claro. Y los que asisten, generalmente, son las madres de familia. Entonces, tiene la institución que comenzar a trabajar en elaborar estrategias más atractivas para que los padres estén allá. Estrategias que realmente representen una ayuda, una orientación para los padres. Que los padres sientan la necesidad de ir a esa institución. Dice que las drogas comprenden bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos derivados del tabaco, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, drogas sintéticas, sustancias de uso industrial y diversos pegantes, colas y otros que se usan como inhalantes. Es decir, la famosa, este cemento... De contacto. De contacto, ¿no? Esa es parte también de las drogas. Así es. Ahora, esto está, doctor, auspiciado por el CONCEP, el Nacional, o sea, el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, el Ministerio de Salud, el de Desarrollo Social, el del Interior, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Buen Vivir. Esto se está repartiendo, doctor, ¿se va a repartir? ¿Está preparado? Esto representa la única campaña autorizada por la Presidencia de la República para abordar el fenómeno socioeconómico de las drogas, donde todos vamos a hablar el mismo idioma, todos tenemos el mismo material, las mismas preguntas que vamos a ir respondiendo a los padres. ¿Qué son las drogas? ¿Cómo detectar las alertas? ¿Cómo identificar cuando nuestros hijos están ya en uso o en consumo de sustancias? ¿Dónde acudir por ayuda? En este momento, con gran satisfacción, podemos decir que hay esfuerzos muy grandes en este sentido para unificar un consenso técnico, que es lo que se requiere para este abordaje. Caso contrario, desorientamos a la comunidad. Ya contamos con tres lugares donde puede recibirse asistencia para emergencias por uso de heroína, que esto no había antes, que es el hospital universitario. El Icaza Bustamante de niños y el hospital Guayaquil. Porque esto es muy, muy importante. A veces se confunde y se cree que es un dolor de barriga o alguna situación cuando son efectos por la actinencia emergente de H, ¿no? La llamada heroína. Doctor, muchísimas gracias por la habilidad de venir a visitarnos y a conversar con nosotros. Gracias. Interesante, felicitaciones. Trabajando de esta manera, pues ya nos sentimos inclusive con el respaldo suficiente, pero también con lo que hablábamos un momento. Los padres deben de ser más participativos cuando se trata de lo que el doctor decía justamente. En los colegios tienen lo más preciado en su vida, que son sus hijos. Gracias, doctor. A ustedes.